Ciento uno cinco Dos días La pop La pop Ciento uno cinco Ciento uno cinco Vos sabés En tu baño En tu cocina En tu vida Llega al corazón de todas Seguinos en Instagram Eliplast Argentina Hay casa Hay freezer Hay helado helado Hay chocolate Hay mati Hay postre blog Hay casa Hay freezer Y tus chocolates Y golosinas favoritas Echas helado Estas son azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías Seguimos En Arriba Bebé Hasta las nueve This is El ciento uno cinco La pop Siete de la mañana Treinta y dos minutos La temperatura es de ¿Cuánto ahora? Veintiún grados Dos décimas Sabías que Eucanuba Está siempre con vos Ahora lanzó una promo Para que puedas seguir Dándole a tu perro Lo mejor en nutrición ¿Cómo? Entra a Mi.eucanuba.com.ar Barra con vos Jugá y ganá Descuentos de hasta Diez mil en pesos En productos Eucanuba ¡Qué grande! Eucanuba Entra, jugá y ganá Mi.eucanuba.com.ar Barra con vos Tu perro Merece lo mejor ¿O no? Eucanuba Lo hace posible El mejor momento del día Es ahora Arriba, bebé Hasta las nueve En ciento uno cinco La pop Cuando tenés que decorar O crear un nuevo espacio Lo mejor es encontrar Todo en un solo lugar Venías de sillas Nuevo showroom Venta directa Bancalari 29.55 Salida kilómetro 23 Panamericana Nueva Manao Sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruébala Te vas a sorprender Vamos Manao Vamos Manao Hay casa Hay freezer Hay helado helado Hay chocolate Hay mati Hay postre block Hay casa Hay freezer Y tus chocolates Y golosinas favoritas Echas helado Exceso en azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías Tengo dolor de cabeza ¿Qué hago? Tomar cafeína En pequeña cantidad Ok Apagar las luces Listo Todo oscuro Sal a caminar Ok No hay la escalera Buscar síntomas en internet Es perjudicial para la salud Mejor habla con un médico de verdad Chatea Llama o vení Swiss Medical Medicina de verdad Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Ir al súper No se lo quiere perder nadie Productos inspirados En tus personajes favoritos De Disney Pixar y Marvel Te están esperando Ahora Los fideos con tuco Son más divertidos Marolio Le da sabor a tu vida Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Se viene Lía Ahí cuando me agarran toco En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos Mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías ¿Necesitas cambiar tu heladera Tu televisor? En Sodimac Encontra los electrodomésticos Al mejor precio Y con la mejor financiación Sodimac Tus canciones Tu radio Ciento uno cinco Podemos ser héroes Ciento uno cinco Vos sabes ¿Querés saber cuán inteligente Es tu tele? Bueno, pregúntale Si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene lo que tu tele Necesita para hacer Realmente una smart Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento Que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate al Deco 4K Más internet 300 megas A sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones En www.telecentro.com.ar Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella Pañal es estrella A toda hora Estrella Estrella Pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche Y el día Pañal es estrella De noche Y de día Seguimos en Arriba Bebé Hasta las nueve Hasta las nueve Lisi en ciento uno cinco La voz Señoras, señores Niñas, niños y niñas Bienvenidos a la clase abierta Con Julio César Lynch Momento único Porque la gente lo pide Que es leer efemérides De parte de nuestro Aníbal Goteli De las efemérides Que así como está Aníbal Para ceremonial y protocolo Tenemos a Julio Para efemérides Una buena dicción Un buen libro Un buen consejo Un buen mensaje Uno Aprende deleitándose Bueno, leemos Y hoy tenemos que 31 de octubre 1820 De 1820 1820 Presten atención, por favor A ver Comencemos Sí, comencemos Durante la primera campaña De las sierras Después de derrotar A las fuentes del Fuerzas Fuerzas Del coronel Ya empezó Quimper En Nazca Sí, Nazca Rivadio El 15 de octubre De 1820 El general Don José Antonio Juan, Juan, Juan Juan, Antonio Es que los generales Se llaman José Claro Álvarez de Arenales Hijo de puta Emprendió la marcha Con propósito de cruzar La cordillera de los Andes El 31 de octubre Ocupó la ciudad De ¿Qué dice? ¿Guamingo? No Huamanga 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 Cuando le pegan El palo así Huamanga 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 No hay un punto Hay una coma Que llevaban No, que llevaban Que llevaban días de Diez días Diez días No, no, no Continuos Continuos Y Y Penosos Penosos Viajes Bien El virrey Del Perú Había recibido Lee lento Para que tomen nota Es un dictado No veo un choto Cada vez lo veo menos Recibido noticias El día anterior De que 1300 soldados Independientes Ávidos No, habían Traspuesto la sierra Y se dirigían Hacia ¿Cómo era? Humacua Humacua Bebacua Huamanga 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 Confiaba En las fuerzas Del general Ricofón Ricafort 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 Bueno, bien Ricafort Que tenían Órdenes de Situarse En el lugar En ese En ese lugar Sí, mínimo No Qué viene acá No obstante Envió Una columna Una columna De 1400 Hombres Hacia ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, esa es otra ciudad Ah, otra Izuchaca Izuchaca Ay, pero piensas leído Sobre Río Grande Sobre Río Grande En Acá Izuchaca Sí Ajá En Río Grande Sobre Río Grande En la Con Ya de la Uh, qué largo Uy, esto es eterno Escuchen, hagamos una cosa Hasta un punto Hasta un punto Hasta un punto Si no ven la letra Imagínate los puntos De que por No, no, no veo Los puntos de la toma De que por allí pasaría El ejército Patriota Punto Perfecto Escuchen Vamos a ver al 11 64 0401 5 ¿Qué entendieron los oyentes? La gente de YouTube La gente Todos que Que interpretaron De esta efemérite Efemérite Maravillosa Del 31 de Octubre Pero No solo la vida Es reírse Del otro Sino también Ver Qué tan vivos Somos el resto Claro Porque se me ocurrió Para la Proc Qué tan vivos somos Para reírnos La próxima Vamos a tener todos Una hoja Y una lapicera Y vamos a tomar Apunte A ver si logramos Hacer el dictado De lo que dice Acá la licenciada Ay me encanta Quiero hacerlo ya Porque para mí es Chao mi amor Chao linda Andá al colegio Y cursá bien Que no te pase esto Mirá Sí Eso Vamos a tomar el dictado A ver si llegamos Hay gente Hay gente en YouTube Que quiere venir A presenciar las clases Sí, sí, sí Quiere venir A presenciar las clases Claro También podemos citar Un oyente Y que se ponga acá Escribir A ver lo que lee Porque para mí Es un dictado perfecto Hay una persona Que pone Che guacho Lo asisten dos A este Dos personas Tienen que asistirlo Para que lea Bueno ¿Cuántos asesores Tienen los políticos? Claro Con la nuestra Escuchame Así que está bueno Como dictado Eso Las maestras Deberían aprender Que si bien No se lee así Por lo menos Se dicta así Es ideal Es el tiempo Yo creo Mentalmente Yo estoy Para que me parece Que es el tiempo Correcto De un dictado Me encanta Me encanta Lo que voy a hacer Bueno, no No le voy a decir No digas nada Porque vos sos Las profesores No, no, no Las voy a recagar A todas ustedes Que están acá Me encanta Ya sé cómo Muy lindo Si hay un oftalmólogo A ver le voy a preguntar Tengo un amigo ¿Tenemos oftalmólogo? Pero primero Que también está ahora Vive en Bélgica Y hace muchos años Con los belgicanos Con los belgicanos Y Los belgueños Está haciendo unas cosas Para vivir bien Y no sé Todas esas cosas Que Yo digo Me pregunta a mí Le digo yo Que soy la más Fría del condado A mí no me mire Decime qué tengo que hacer No creo Que muy mal Y muy prejuicioso Nada creo En esas cosas Para mí O sea No me motiva A mí Yo no digo Ay no Estoy estresada No me puedo levantar Tengo algo Que no Logré entender Con el tiempo También Que la cabeza Es independiente Que no es como A mí me parece ¿Viste? O cuando dice Ay estoy mal del hígado No te voy Dale Para mí En ese momento Con el tiempo Pensé que cada ser humano Es diferente Y hay gente Que realmente Está por ahí Lo que para mí Es triste Para esa persona Le imposibilita Levantarse de la cama Pero es un ejercicio Que hago De entender al otro Que no me sucede a mí Entonces cuando me piden Conocer conmigo Está re mal Conmigo Porque yo Arte de vivir Y todo eso ¿Alguna vez te quedaste tan enferma Que te tuviste que hacer reposo? Solamente en pedo Y cuando operada Claro operada Ah cuando estás operada Sí operada No te queda otra Porque estaba en la clínica No me dejabas salir De hecho Fui con los puntos Todos de las tetas Cuando se me pudrieron Estaba controlada Bueno Hola chicos Buen día Soy Gaby de Catán Yendo a trabajar En el día de mi cumpleaños Número 40 Lynch Me mandarías un saludo Los escucho todos los días Pedos Posdata Lizzy Hoy cumple tu amiga Nicole Te lo pido Ya nos saludamos ¿Cómo se llama ella? Gaby 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 te mando un beso enorme Puede ser Gaby Él también Sí Yo no dije No di género Dije Gaby Te mando un beso enorme Enorma Un beso enorme Te mando No yo dije ella Como rompe la mañana El programa de Lizzy Muchachos Saludos desde Moreno Posdata Saludos a mi pareja Brisa Que está marmoteando Y todavía no se quiere levantar Brisa Dice Santiago Buenos días para todos Soy Sandrita de Ciudad Evita Gracias por existir chicos Son lo más Me despierto y prendo la tele Para ver los genios totales Hola Lizzy Popochi Lola Maglietti Fede y la Lynch Y estos dos pelotudos Gracias por acompañarme todos los días Con su humor y buena onda Omar de Nueva York Gracias Si salís y la cruzás a la picoleta Claro ¿Tenés algún colchón Inflable? Y caemos todos Che Gaby cumplía 40 Le mando un beso Yo le saludé Le di un beso más Feliz cumpleaños Gaby Tu mamá cumplió 40 esta semana Ah si? Que bueno Mandale un beso Arriba de beso Arriba de beso Flor lo escucho todas las mañanas Lo que me cambia en el día Y humor Es increíble Fede te amo ¿Me estás rasgando el culo vos? No me tiras acá en la cintura No No soy la reina Sos yo Con mi grupo de amigas Si Dice así Si Está perfecto Besos chicos Te amo Sos yo con mi grupo de amigas Un beso Un beso Un beso ¿Cómo se siente identificado con vos? Debe ser muy fachera Debe ser muy fachera Como yo en mi grupo de amigas Claro Muy fumable Debe ser muy fachera también Una pesada Y normal Debe ser normal Como uno Como Dios manda Hola bebés Acá Gaby y Vito desde Rosario Los amamos Muchas gracias por las risas de cada mañana Lisi Amamos tus historias Julito Que producción bebé Muy bien Buenos días Me encanta el nombre Vito Buenos días bebé Espectacular la Lynch Me acompañan todas las mañanas En mi trabajo Desde Uruguay Nos dice Ana Y tenemos mensajes de oyentes Hola Hola chicos Buen día Soy Sandra de Lanús Y bueno Quiero que los saluden a Miguel Ángel Que hoy cumple años Espero que le canten El feliz cumpleaños Gracias Miguel Ángel Que lo cumpla Félix Que lo cumpla Félix Que lo cumpla Miguel Ángel Que lo cumpla Félix ¡Adiós! Lo único que entendí Este Lynch A la hora de leer Es que no entendí nada Pedazo de hijo de puta Mi OP ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que yo intenté entender Lo que está leyendo la Lynch Es que hoy es juarnes chicos Y ahí está diciendo Lo mismo que leería yo Si no tuviera los anteojos Es que le pasó menos Hoy es juarnes Mañana es viernes Y arriba bebé Está corriendo Caminando Hoy cuando salía Para venir al programa Bajaba un auto Con cuatro Dos pibas Dos pibes de jirafa ¡Wow! De jirafa 6.40 Hola Buen día Buen día Buen día Me encanta ese tío Lucas Lins te amo Tío Lucas Feliz día para todos nosotros Buen día Buen día No No es el Gólo No es Lucas Posta Se le nota Los quiero Beso Lizy Beso a toda la mesa Beso Beso Hola Hola bebés Arriba bebés Hoy es el cumple De mi sogrita hermosa Le mando un abrazo grande Un beso enorme Es una genia Una trabajadora Una luchadora de la vida Feliz cumple Para Tere Feliz cumple Besoterita Besos Ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos Ternura Que derroche de amor Cuanta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para estar en el cielo No es preciso morir Que lindo Después cuando salgo de acá Me voy a casa Busco a Sebas Y nos vamos con Tati Sebas a su trabajo No me voy a contar Porque Sebas No le gusta que cuente De su trabajo Es narco Pero Era claro Por algo era No le gusta que hable de él Por algo era Pero lo vamos a acompañar Hoy para darle una sorpresa Sí pero cómo Está diciendo sorpresa Estúpida Me acabo de dar cuenta No 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 Cagaste todo La cagaste Boluda total Boluda 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 total Boluda 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 total Boluda Boluda Y después me decís Estúpido a mí ¿Qué creíste que no estabas al aire? ¿No llaste? Es que estaba en un grupo Que no pasaba nada Es el grupo de su ayuda Está toda coronada Está toda coronada Se dio cuenta Que se mantuvo la cagada La boluda Qué mina pelotuda ¿No? Cambiemos de tema Además le cambiamos Fijo de mesa Como que no pasa nada Rebobina Vos que preguntabas Por los signos Y el ahorro Acá tengo un informe Sí A ver Esperá Aries ¿Quién es de Aries? Yo, Pudol Y Lola ¿Quién le impuso de dar Y de ayudarte Sin medir los costos Sin buscar nada a cambio? Puede ser muy individualista Un título por eso Son tres nada más No, acá no dice Le gusta dar Le gusta dar Le gusta dar Sí, me gusta dar No, no, pero amplía, boludo Te gusta dar Más, metás cada día Más Leal, Popo, chigulalo Sí, leal Sí, sí Chupa huevos Qué rubia de mierda Porque quiere que llegue el de ese Qué rubia de mierda Claro, es como que me pida Que lea el horóscopo de todos Solo me importa el mío Punto Aquí es de verdad eso Ahí está Bueno Si llegamos Vamos a leer escorts No está No, no Me tiene que llegue a los vites Igual me encanta Me encanta Quedó entonces que a alguien nos gusta dar Pero de Tauro hay alguien Mirá qué lindas piernas esas No, no, una cosa No De Tauro hay alguien acá, no, no No De Géminis Yo Géminis Géminis ¿Voy a leer todo? Sí, léelo Cáncer Cáncer La relación de cáncer con el dinero es cambiante Característico de la forma en que se mueve el cangrejo de atrás para adelante Vamos con Tauro A la persona de Tauro le suele gustar el dinero Ya que le gusta darse gustos Ok Muy bien Géminis Cáncer Leo Los leoninos suelen tener a disposición dinero aunque no son muy ahorrativos No Es un gran gastador Sí Sí, porque está todo el tiempo pensando en él Vamos con Virgo Es muy parecido, eh Vamos con Virgo Virgo suele ser reacio a gastar dinero Dice los virginianos Rata inmunda Animal rastrero Es coro de la vida Libra Libra Regido por la balanza Libra funciona bien cuando sus finanzas están equilibradas Si no, es bastante dispar O se gasta todo o no gasta nada ¿Quién maneja la balanza del bien y del mal? ¿Quién permite que se duerma o que muera quizás? ¿Quién me quita? ¿Quién me da? ¿Quién se queja? ¿Quién se va? Vamos con... Mañanas empezadas, noches sin terminar Que blandes la cama que me ves llegar Borracha de sueño, dormida de alcohol Y un duende pequeño me empuja el colchón ¿Puedo seguir? Sí Sagitario Sagitario El signo se rige por Júpiter El planeta de la expansión Por lo que lo devuelve él Mejor administrador de la plata ¡Anda! El sagitariano es un gran administrador Mentira Sagitariano es un derrochador No sabe dónde gastar la lista Se aburre la vida ¿Qué derroche de amor cuánta locura? ¡Qué derroche de amor cuánta locura! Besos ¡Besos! Besos Esto es un estudio ¡Pernura! ¡Qué derroche de amor cuánta locura! ¡Quién te dejó así! Capricornio 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 es durísimo con la plata No es que sea malo, sino que le gusta la plata Sentenció la astróloga Una que conocemos Capricornio controla la plata Y no le nace dar dinero a otro Acuario Va a la luna A la séptima casa Y Júpiter Con Marte está La paz Guiará a la tierra Salió Una estrella de amor Es el comienzo De la era de acuario La era de acuario Ahora llegué Acuario 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 ¿Cuál es el formato de este programa? Pregunto Yo soy el actor que entré a hacer Acuario es un signo que te puede dar la vida y acompañarte Pero le gusta vivir bien No le gusta deber plata ni prestarla Por lo que puede proyectarse hacia el futuro Es un guardador Invertir Y calcula constantemente A lo que tiene a su disposición A nosotros nos dijiste una sola cosa Y dijiste todo acuario Acuario Piscis 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 Así es Justin Sí El signo de los peces puede llegar a ser muy generoso o reacio a gastar en otras personas Generoso o reacio Así queda bien con todo el mundo Es ambivo entonces Es generoso o reacio ¿Cómo es? Suelen estar para la otra persona en todo lo que pueda Pero no son de prestar dinero Y listo Ya está Ya están todos los signos Y Scorpio Escúchame una cosa No he esperado tragar Para decir Estoy esperando Estoy me comiendo Casi me hacía traganta con la de salvado Están ahogadas acá Dale Un título Te amo Te amo La de salvado le quedó Escuchame una cosa Un rajá para la cocina Scorpio 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 Vamos Dale quiero saber el mío chicos Por favor Tanda y volvemos para Scorpio Estás escuchando Arriba bebé Arriba bebé De seis a nueve En la pop Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuerpo rico Yo Yo Y Carabin A mi manera Carabin Seguí tu manera Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu O en el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Sintonizanos Estés donde estés En Tandil FM 102.1 La pop Vos sabes Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañales, estrella A toda hora estresa Estrella, pañales, estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañales, estrella De noche y el día Enciendo la cafetera Que buen desayuno Me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Octubre recargado En Mayorista Jaguar Arroz Primor Por 1 kilo 1099 pesos final Y Mayonesa Natura Por 250 gramos 769 pesos final Comprá como en el super A precios mayoristas En Jaguar Oferta válida En todos los salones de ventas 28 al 31 de octubre Vas a votar esto En centraldepasajes.com Comprá online tu pasaje de micro Ahorrá si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Comprá, elegí y viajá Coto festeja 54 años Y hoy jueves Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 20% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Sin tope de reintegro Sumate y participa Hay 150 millones de pesos en premios Coto Cumplimos con vos Para más información Y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar Barralegales Si te lo perdiste Lo podés volver a ver Búscanos en Youtube Y suscríbete Somos Pop Radio 101.5 Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas Sin interés en pintura Jardín y aire libre Deportes y más Vení a Rex Seguimos En Arriba Bebé Hasta las 9 This is En 101.5 La Pop Con estos días hermosos Me encanta encontrar un ratito En el patio de casa Para disfrutar de la primavera Y tengo el patio listo Con todos los productos De nuestros amigos de Colombraro Que tienen unas promos Espectaculares para vos Que hermosa la primavera Por favor disfrutando al aire libre Que es lo que más disfrutan De sus patios o balcones Julito vos tenés patio o balcón Alguna cosita Así que puedas asomarte Un poquitito Dos balcones tengo Dos balcones ¿Qué disfrutás? ¿Qué haces ahí en los balcones? En uno tengo plantas Y en otro lo uso como lavadero Y es donde salgo a contemplar Cuando llueve Cuando no llueve Hermoso Me encanta Ale vos tenés ahí el balconcito Este con la mesita ¿No? A veces de vez en cuando Te tomo unos matecitos ahí Me encanta Este es mi lugar para relajar Hermoso Me encanta Es lo más Yo en el balcón Lo mismo que la lincha También, ¿no? Plantas Relax Puesta de sol Anochecer Amanecer Todo en el balcón Y además Chill out Les contamos además Que en Colombraro Vas a encontrar todo lo que necesitas Para transformar tu patio Jardín o balcón En un espacio primaveral Desde macetas De todos los tipos y colores Sillas y reposeras O mesas para desayunar Tomar unos mates O compartir reuniones Con seres queridos Además durante la primavera Colombraro ofrece Unas promociones espectaculares Podés encontrar todas Absolutamente todas Todas las opciones Que ofrecen en más De sus 100 locales O a través de la página web Y aprovechar las promociones Para transformar tu hogar En el lugar ideal Con productos de Colombraro Así que muchísimas Muchísimas gracias A la gente de Colombraro Como es que estás bailando solita Yo tengo lo que usted necesita Arriba bebé Que el tiempo se nos pasa volando Y sola se vive una vez Me pasé media vida esperándote Y arriba bebé Que a mí no me importa el pasado Se pisa, se pasa y por qué Vos y yo nos seguimos bailando Hasta que nos vuelvan a ver Hasta que nos vuelvan a ver Arriba bebé Hola amigos Soy Pichu Y soy amigo Delicitabilidad Quiero que pongan Este tema Que si no te levantas Con este tema No te levantas Con nada Bla, bla, bla Let's say believe Si, si, si Me encanta Vamos Arriba bebé Le tocó Llegadas ¡Suscríbete al canal! 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 OnFit, la primera cadena de gimnasios premium, donde lo único low cost es el precio. Venía a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires, con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Más info en Instagram, OnFit ARG. OnFit, es para vos, es para todos. ¿Te gustaría tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos? Conocé Nova Casa. Se dedican a la construcción de casas con el sistema Good Frame hace más de 25 años. Diseña tu casa de forma personalizada, sin costo adicional, con una estructura sólida y duradera. Además, podés pagarla en cuotas fijas y en pesos. Invertí en un futuro seguro. Tu casa propia es posible y es Nova Casa. Cuando tenés que decorar o crear un nuevo espacio, lo mejor es encontrar todo en un solo lugar. Venía de sillas, nuevo showroom, venta directa, bancalar y 29.55, salida kilómetro 23. Panamericana. La batalla del sabor, la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De Galletitas Coquies. Tus días. Tu radio. Ciento uno cinco. Americana. Tú y yo deben que salga. Ciento uno cinco. Tú sabes. Esperando la carroza en el Teatro Broadway. Ay, no me diga. Ay, no me diga. No me diga. Ay, conta. No me diga. Ay, conta. Conta. BBVA presenta. Esperando la carroza. Últimas semanas. Hoy, 20-30 horas. Entradas en 20 en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Vamos con Taraborelli Rentacar. Subite a on de Accion Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. En sus últimas semanas. Sí, sí, sí. No te remontes que no sos barrilete, ¿eh? Ver bases y condiciones en go.bb.com.ar Hacé realidad tus proyectos de carpintería. En Zodimac encontrá el mejor surtido de maderas y tableros al mejor precio y financiación. Zodimac. Aprovechá los vuelos nocturnos de Aerolíneas Argentinas. Tarifa Super Promo para viajeros despiertos. Apurate y reservá tu pasaje para volar de noche a destinos seleccionados en Argentina. Desde nuestra app buena aerolíneas.com.ar No te duermas. Hola, soy Julián Santero, piloto de Turismo Carretera. Y para cuidar tu auto te recomiendo siempre Filtros Wix. Wix. Wix Filters. Wix Filters. El filtro perfecto para tu vehículo. Seguimos en 101.5. Estás escuchando. Arriba, bebé. Hasta las 9. Easy. En la pop. Bueno, acá estamos, acá volvemos, estamos pasando, vamos a vivir un momento muy, pero muy lindo. Qué bien que estoy. Me da, me doy muy Luciana Salazar con el pelo morocho. Sí, exacto. Cuando hace esas cosas, producciones que se peinan para el costado. Está muy, muy, muy hermosa. Muy. Me queda muy bien, tengo muy buen pelo, además de piel y cuerpo. Excelente. Es el espectáculo musical más emotivo del año. Estamos hablando de The Beatles Symphony Fantasy. Un mega espectáculo internacional sin precedentes. Después de agotar el Luna Park en abril y a pedido claramente del público, regresa este sábado 30 de noviembre a las 20.30 horas al Teatro Grand Rex de The Beatles Symphony Fantasy. Vamos a estar hablando con los chicos que se vinieron hasta acá y que vamos a estar preguntándole absolutamente todo. Yo soy mega fan de los Beatles. Ustedes yo entiendo que también, ¿no? O sea, son muy, muy fans. Yo conozco las canciones, pero muchas no. Soy muy fan. Más o menos, ¿no? Me encanta. Más o menos. Pero vamos a estar hablando sobre todo. Así que bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bienvenido, chicos. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar con los chicos. Ellos son Hernán Migliano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Paul McCartney dice que muy bien. ¿Cómo estás? Me preguntó. Perfecto. Le quiero preguntar si... Sebastián Spano. Sí, es John Lennon. Es Spano. Soy yo. Y Damián Maller, que es el director. Bienvenido. ¿Vos hablas español? Tocayo, querido. Sí. Habla español. Sí. ¿Cuál es el director de la música que se conoce? En el Flannell and Everything, The Beatles Symphony. Muy bien. Le estoy preguntando que... ¿Cómo creen que se sigue escuchando aún la música de los beats? ¿Qué es lo que hace que sea tan vigente? Creo que es una música que cuando salió fue obviamente súper popular y hay algo de su mensaje y de su filosofía que me parece que incluso excede a la música que fue tan fuerte en su momento y sigue siendo, ¿no? El día de hoy es tan potente porque hablaban de cosas muy sencillas pero muy potentes a la vez, ¿no? Hablaban sobre que lo único que necesitamos es amor, que bregaban por la paz y un montón de cosas que... En un momento difícil. Sí, súper. Era como muy soft o muy suave, digamos, aparentemente como la combinación de los chicos entre... No sé si para la época eran bellezas ese tipo de... Sí, sí, claro. Eran hegemónicos. Hegemónicos. Esa cosita de los chicos jóvenes, chicas que los siguen por todos lados, pero a la vez provocando ciertas cosas ante cómo estaba el sistema y todo en ese momento. Sí, estaba el antecedente de Elvis, tal vez que era como... Había sido ese primer como galán que rompía un poco el molde y ellos eran cuatro encima. Entonces eran como... La Beatlemania un poco tenía que ver con eso. Tuvo que ver con una explosión de mucha energía de todas estas chicas que estaban desesperadas por verlos. Por alguno de ellos o por todo, por verlos. Y con la intervención de un productor como Epstein que agarra y dice, che, peínense de una manera determinada, pónganse traje, vayan a tal vez lugar. Las imágenes cuando llegan a los Estados Unidos son tremendas. Son tremendas, son dignas de ver. Es como la primera vez que ves ese fervor fanático fuerte. En varios documentales han contado que han tocado en vivo en Estados Unidos y que ellos mismos no lograban escucharse ni lo que estaban tocando porque las pibas lo tapaban con los gritos. Tapaban el sonido con los gritos. Es una locura lo que generaban los Beatles. Hay un cambio de paradigma también. O sea, hay una forma diferente de consumir música. O sea, antes de los Beatles y después de los Beatles. Los Beatles cambian el paradigma. Cambian ese paradigma porque, entre otras cosas, a raíz de esto, de esto que decís, de que iban a los estadios y que no se los escuchaba por el bochincheguera, dejan de tocar en vivo. Exacto. Y ese punto marca un quiebre en su lenguaje. Entonces empezaron a, se encerraron en el estudio a componer y hacer música que ya no era esa música bailable que se bailaba en un salón, sino que ya pasábamos a una experiencia musical totalmente distinta y ellos empezaron a crear un poco también este universo o a fomentar este universo de, bueno, nos sentamos a disfrutar de un álbum que tiene un concepto tal vez como el Forza Jim Peppers y generar un espacio nuevo en esa misma gente que tal vez era la gente que le gustaba bailar rock and roll. Exacto, pero aparte uno piensa y agarra y dice, bueno, los Beatles son pop. O sea, uno lo encapsula, agarra y dice, bueno, los Beatles son recontra pop. Está bien, pero después tienen temazos como Helter Skerter que abre como el paradigma de poder hacer en algún momento, no sé, música más heavy metal. O después tuvieron experiencias más lisérgicas, de generar texturas, de hacer otras cosas. O sea, ¿dónde podemos poner a los Beatles? ¿Cómo definimos a los Beatles para personas que agarran y dicen, che, la verdad que a mí yo no comulgo mucho con la música de los Beatles? ¿En qué lugar lo podemos poner? ¿Es pop? Sí. ¿Es heavy metal? Y también hacían un poquito de cosas. ¿Qué hacían? Hacían de todo, ¿no? Me parece que son como los padres de la música popular tal como la concebimos y la conocemos el día de hoy. O sea, creo que no hay músico que queriendo o sin querer no haya tenido una fuerte influencia por los Beatles porque ellos crearon todas las cosas que hoy utilizamos. Exacto, exacto. Aparte, vos reimaginaste y como en algún punto como que redefiniste, reversionaste la música con una sinfónica, la música de los Beatles. Es increíble el laburo que hiciste. El desafío, el gran desafío de este espectáculo es agarrar y, en mi caso, que me toca hacer las orquestaciones, es agarrar esta música que es valiosísima y a la que no le sobra ni le falta nada. Porque vos no hay que decir, che, bueno, vamos a agregarle esto a los Beatles porque la verdad le está faltando. No, no le falta ni le sobra. Pero decidimos encarar este espectáculo desde el punto de vista sinfónico a modo de homenaje y a modo de, bueno, poder detener, y es hermosa esta posibilidad, de poder presentar un nuevo formato en estas canciones que son archiconocidas por todos. Pero en donde, bueno, a Hey Jude le agregamos violines, un oboe, una flauta, un corno. Claro. Y la verdad que, sinceramente, lo que viene pasando con el público es súper lindo. Y cuando pensás los arreglos, ¿desde qué lugar lo haces? O sea, compositivamente hablando, ¿cuándo los encarás, los encarás de manera más intuitiva o arrancás, digamos, desde la teoría? Porque vos tenés mucho, mucha data. Vos sos músico ya preparado, zarpado, director, ¿no? Sí, y enfermo de los Beatles también. Entonces, conozco mucho la historia detrás de los temas y cómo se concibieron. Pero trato de ser también un poco, buscar un punto intermedio entre escuchar la canción original como vos la conoces, que ahí aparecen ellos y se encargan un poco de darle como esa cercanía, y bueno, y agregar estas texturas orquestales que los mismos Beatles fueron súper, digamos, les encantaba agregar orquesta dentro de su música, ha pasado un montón de grabaciones de ellos. Entonces, bueno, trataba de imaginarme, digo, ¿cómo hubiera sido un sinfónico de ellos si ellos lo hubieran encarado, no? Bueno, tengo dos preguntas, una es la interesante y la voy a hacer después, pero primero, va, para mí es interesante, no sé. John, everything in the train, in the studio, in my house, in everything, the family in the train, where you used to me. Le pregunto si es verdad que yo no estaba siempre en los estudios, ahí cuando estaban trabajando, y que en algún momento, recién con el tiempo se dieron cuenta de la importancia de cómo colaboraba, que en el momento le rompió un poco las huevas, así escuché una vez. Sí, sí. No, 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 Paul Yoko. Apoyo. No, Yoko, bueno, Yoko, fue la mujer de John, para mí John hubiese hecho completamente otra carrera si no hubiese sido por la impronta de Yoko Ono en su vida. Yoko Ono es como que medio lo llevó por un lenguaje que ella ya venía creando, que se trataba del cielo, cosas simples, en su libro lo explica, que se llama Grapeford. Porque era un artista. Y hay mucho lenguaje del disco Imagine que fue inspiración de ese libro, ese lenguaje que venía incorporando Yoko previamente antes de conocerlo a John. Así que para mí fue gran pionera de todas las canciones que conocemos en la última etapa de los Beatles y después las carreras solistas de Lino. Eso por un lado, de un lado porque no es que era una piba que cayó, era un artista en ese momento, muy reconocido, no sé si tan reconocida, pero muy, que estaba, sabía mucho lo que hacía y lo que quería transmitir. Era de vanguardia. Pero en el momento, dicen que decía, dale, todos los días vas a venir con la mina acá. Eso me lo contó a mí, me lo contó Paul. Sí. No, y ahora la inquietud que se me da, que no sé si es interesante, es, uno puede, esto como vos decís que le agregás cosas y todo, uno puede imaginar una música que fue hecha, escrita, realizada, pensada, todo en una época, no sé, 40 años, 50, 60 años atrás. Esa misma música, ¿cómo es hoy? Entonces, por eso vos le agregás todas estas cosas, como es una cuestión de darle como modernidad o es solo una inspiración que es atemporal. Un poco las dos cosas, tal vez, porque, digamos, ellos utilizan en muchos, en todos los shows, usan los mismos instrumentos que utilizaron, o en el caso de Paul que sigue utilizando, o sea, él usa el mismo bajo que usa Paul McCartney. Entonces, tenemos un aspecto como retro en ese sentido, pero además hay un aspecto, digamos, moderno que sí, tiene que ver con la orquesta sinfónica, no es algo per se moderno, pero bueno, sí el espectáculo con todo su desarrollo visual, tenemos unas pantallas con todo un contenido que desarrolló un estudio también inspirado en los Beatles, entonces, creo que hay un, en estos espectáculos se genera algo retro y nostálgico por un lado, y bueno, y lo ponemos en el día de hoy también. Porque le mandé un mensaje que me contestó, pero cuatro segundos no me debe decir nada, a Andy Kurnesov, que una vez me contó, no sé si era una serie o una película, por eso me inspiré la, esta pregunta, sino si vos te imaginás una canción de los Beatles, ¿qué tendría que tener hoy para que sea el mismo hit que fue en ese momento? No, la pregunta está bonita. Marilyn, o sea, Marilyn, hoy sería una chica extra larga, ¿entendés en el momento? Entonces, ¿qué tendría que tener la Marilyn para ser Marilyn hoy? Entonces, en los temas también me parece que por ahí funciona, porque había una serie o película, no sé, como que creo que se detenía, me había contado Andy el tiempo, y alguien que como que se frenaba todo por un día, entonces les hacía como olvidarnos o algo así, el tipo escribía todas las canciones de los Beatles y las hacía creer como que eran de él. Sí, sí, es una película que se llama Yesterday, que el chico se levanta después de un coma o no sé qué cosa, y él se levanta en un mundo donde los Beatles no existen, entonces dice, ¿cómo? Y no encuentra los álbumes. Peliculón. Una película súper linda. Sí, muy linda, muy agradable. Y claro, y se despierta en un mundo donde no existen los Beatles y él se encarga como de traerlos de vuelta. Pero la pregunta es súper linda, Alice, porque yo a menudo, y en el show lo digo entre tema y tema, muchas veces me pregunto si estamos en un mundo, digamos, en el mundo mainstream, ¿no? Porque esto era la música que se escuchaba todo el día, donde un tema como All You Need Is Love se escucharía de la misma forma que se escuchó en su momento. Es medio complejo, ¿no? Hay espacio para eso, hay espacio para la música como la conocíamos antes, hoy pareciera que ese limón viró un montón. La música con un mensaje, también. Bueno, pero John, ¿qué haría en esta actualidad con Palestina, por ejemplo? ¿No se pondría la bandera también como en su momento fue con Vietnam, viste, como paren un toque todo? Bueno, quiero decir algo, All You Need Is Love, o hago Imagine, o me pongo en bolas en la cama con Yoko para decir, paren la guerra un toque. Quizás John estaría también bajo esa bandera. Te quiero preguntar por George Martin, ¿le copiaste cosa? Sí, sí, absolutamente. Le copiaste cosa de George Martin, productor de los Beatles, ¿no? En muchos casos, antes que buscamos entrar en los lugares conocidos y salir todo el tiempo, hay muchos arreglos que están súper inspirados o muy cercanos a lo que fue el original. Entonces, claro, las líneas de Strawberry Fields Forever están, por ejemplo, hay muchas cosas que están. Y bueno, allá donde no había orquesta, intenté ponerme el traje de Martin y decir, bueno, a ver qué hubiera hecho este hombre con toda esta... Pero bueno, es incomparable porque la verdad que ha sido un tipo tan extraordinario. Ay, qué lindo, me encanta. ¿Vamos a escuchar música, vos decís? Sí, ¿nos queda alguna tanda algo, Wanda? Sí. ¿Podemos escuchar un tema y vamos a la tanda y después seguimos charlando y escuchándolo? Ofrecemos que los oyentes nos digan alguna canción de los Beatles que quieran escuchar, ¿te parece bien? 11-640-400-1-5, nos dicen qué tema de los Beatles quieren escuchar. Y nosotros empezamos a leer mensajes, puntualmente en YouTube también pueden dejar, para ver si los chicos lo pueden tocar acá en vivo. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Perfecto. En un ratito seguimos. Entonces, aquí en Arriba BBB. Ahora vamos a tocar algo espectacular. Vamos, dale. Arriba, entonces. Arriba, entonces. Arriba, entonces. Look at me, and all I could have seen And we've gone so long, I'm falling in love with her She wouldn't dance with another Since I saw her standing there Well, my heart went boom When I crossed that room And I held her hand in my head Well, we danced through the night And we held each other tight And we've gone so long, I'm falling in love with her She wouldn't dance with another Oh, since I saw her standing there Well, since I saw her standing there Girl, since I saw her standing there I saw her standing there Temazo, temazo de los Beatles Hacemos una tanda y enseguida volvemos Che El mejor momento del día es ahora Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Arriba, bebé Hasta las nueve En ciento uno cinco La Pop ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita Para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV Tenés Disney Plus, Max, Universal Plus Y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate el disco 4K más internet 300 megas A solo 12.499 pesos Telecentro, conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Octubre recargado en Mayorista Jaguar Arroz Primor por un kilo, 1099 pesos final Y Mayonesa Natura por 250 gramos, 769 pesos final Comprá como en el super, a precios mayoristas En Jaguar Oferta válida en todos los salones de ventas del 28 al 31 de octubre Basta agotar esto Colbert Una marca con historia El perfume como tu poder de seducción Colbert La fuerza de generación en generación Perfumes Colbert Encontralos en las principales perfumerías del país Colbert Esperando la carroza en el Teatro Broadway Ay, no me diga, no me diga, no me diga Ay, conta, no me diga, ay, conta, conta BBVA presenta Esperando la carroza Últimas semanas Hoy, 20-30 horas Entradas en 20 en plateanet.com Y en la boletería del Broadway Clientes BBVA, 20% de reintegro Y tres cuotas en interés Vamos con Taraborelli Rentacar Subite a on de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza En sus últimas semanas Che, 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 no te remontes que no sos barrilete, eh Ver bases y condiciones en go.bbv.com.ar Cabanag Uh, un colchón Mil sensaciones Cabanag, Cabanag Uh, la calidad de este colchón Cabanag Colchones y somiers Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio Ciento uno cinco Tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Y ahora también te podés vacunar Ingresá a gba.duac.ar Barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Hay casa Hay freezer Hay helado alado Hay chocolinas Hay dulce de leche Hay helado Choco Torta Hay casa Hay freezer Y tus chocolates y golosinas favoritas Echas helado Esas son azúcares Con grasas totales Grasas saturadas Envea Organizá tu semana Todos los miércoles Aprovechá un 30% de ahorro Pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard Del Banco Nación A través de Modo Y los jueves Aprovechá hasta un 30% Pagando con tu tarjeta Visa Del Banco Galicia A través de Modo Envea Promociones válidas por octubre del 2024 Para las sucursales vea del país No acumulables Con otras promociones Y o descuentos No incluye electros, carnes Ni productos, marcas propias Para más información Topes de reintegro Y exclusiones Ingresá a via.com.ar El mejor momento del día Es ahora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Arriba bebé Hasta las 9 En 101.5 La Pop Y acá seguimos Estamos con The Beat Symphonic Fantasy Así se dice ¿Qué quilombo? Para decir Te tiene que fascinar The Beatles Symphony Fantasy Ah, y ahí está Ahí va Claro O sea, si sos negro No vayas Porque no vas a saber Cómo pedir la entrada Entonces, viste que es así Vemos lo de los Beatles Vemos lo de los Beatles Y ahí pedís Exacto Porque se van a estar presentando El sábado 30 de noviembre Al Gran Rex Nos vamos todos Exactamente Ahí pedilo vos Como quieras Va a ser fácil Porque lo vas a ver A los dos chicos Ahí está ¿Dos o cuatro? Somos 30 Ah, 30 ¿Eran 30 Los Beatles? No Para las perlas Están los cuatro Beatles Que se suman a una orquesta Exacto Me encanta Hay que llevar una Yoko Ono Todo Todo, todo Podría ser vos la Yoko Ono No, pero con los 44 Ella era media coreana China, no sé qué Bueno, no importa Sí, pero con las patas Que hacemos con los 43 Mi amor Una patita de más que de coreana Tengo una patita de Me parás al lado mío Claro Ah, ¿sí? Ay, ¿vos cuánto calzás? 40 Ay, más chicos Calzan mi marido Calzan más chicos Que la música Yoko Y bueno Le decimos que así sería El matrimonio Del 20 ¿Por qué no? Exacto Se está trayendo De los 60 Del 20 24 En todo Exacto Y ahora con tanto avance ¿No? Así como en la pregunta ¿Cómo sería La vida privada? Porque salvo la de John Después es muy difícil La de los demás Y lo de John sabemos poquito Tampoco es que sabemos Tanto, tanto O sea, lo que nos imaginamos ¿Cómo sería hoy En un mundo Donde tenés que contar Todo Si te gusta que te la pongan Si te gusta de a tres De a dos Si no querés tener mujer Si querés tener mujer Es como También Esos mitos También se van perdiendo Con este contacto Tan real Con tu artista ¿No? Porque eso Más que verlos Correr Gritarles de atrás Y todo No mucho más que eso Si, creo que Detrás de eso Había como una magia ¿No? Que era A mí me gustaba mucho Imaginarme Agarrar los CDs Y abrir los libritos E imaginarme Imaginarme cosas La vida del otro Claro Como Veía una foto Y eso despertaba En mi imaginación Cualquier cantidad de cosas Que obviamente Eran todas falsas 100% falsas Pero Y conocíamos a nuestros artistas A través de la música Claro No tanto a través De las redes sociales Sabíamos quién era John Porque escribía esta canción Y cantaba sobre esto Y decíamos Bueno, evidentemente Esto está reflejando Un pensamiento Era como leer un libro Pero vos armabas La película que querías Hacer con sus canciones Sí ¿Quién saldría De los beats Hoy Decir ¿Cuál de los cuatro Separada Pampita? Se separó Pampita No sé si ustedes saben Se separó Pampita ¿Quién sale con Pampita De los cuatro? George George ¿No? Para mí George Mirá ¿Por qué? Era el más galancito De los cuatro ¿No? Sí Se lo vio entrar a la tequila Fueron a Gardena Después fueron a tequila George siempre Se casaba con la más linda Ajá Sí ¿Cómo se llama La chica que está En Something? Party Party Boy Por favor Qué belleza Qué belleza La compa de George Ahí en Something Tremendo Qué bueno ¿Podemos Tenemos algunos mensajes De los Sí Tenemos mensajes de oyentes Acá lo tenemos De audio Así que nos van a ir Buen día equipo Quisiera pedir el tema De los Beatles She Loves You Para mi papá Hola Conieres Te mando un beso Pa Te amo Les propongo Siento que vamos a tener Un montón de mensajes ¿No? Pueden como cantar un pedacito ¿Te parece que hacemos pedacitos? Y vamos tratando de suplir Un montón de pedidos O que canten una canción Y chao 11-64-04-101-5 Para ti que canten una canción Que tiene preparada Son las 8 de la mañana Para dar Dando homenaje Pueden cantar el repertorio entero De lo que tenemos Ok ¿Está bien? ¡Sí! ¡Perfecto! 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 ¡Suscríbete al canal! hay otro mensaje y grupo arrancando mi mañana en casita empezando la jardinería y escuchando el programa que cada día sorprenden más los amo me hicieron viajar a mi adolescencia hermoso hermoso me encantó helado helado los amo los amo son lo más gracias cami de virrey del pino beso beso a toda la gente virrey del pino hola podrían pasar el tema un día en la vida de los veros una cosita un pedacito uno de mis temas preferidos lejos i read the news today oh boy about a lucky man who made the grain and though the news was rather sad well i just had to laugh then i saw the photograph then he blew his mind out in a cold he didn't notice that the lights had changed a crowd of people turned away well i just had to look i've been wrecked the world i'd love to tell you all y ahí se mete la orquesta entera y ahí se mete la orquesta claro ah pero directo ahí se mete la orquesta entera acá cerrado ahí estoy ¿cómo era en la Argentina? si alguien sabe porque la gente de acá es muy joven para saberlo pero ¿cómo era la Argentina en ese momento de los Beatles? ¿cómo se vivía? ¿cómo era la música? ¿cómo era el fanatismo? ¿sonaba, no sé, en los clubes? ¿en las discotecas? no sé qué había en esa circunstancia ¿ustedes ahondaron en esa parte o no? sí, sí de hecho es muy conocida una historia en donde traen a unos Beatles que no son los Beatles a la Argentina increíble, no sabía es espectacular la historia no quiero sanatera porque no la sé exacto pero es como si te dijera no sé si no era Romay claro Romay Romay que quería traer a los Beatles los Beatles no estaban viajando por todo el mundo o no podían venir a la Argentina o no quería sí no se podía y trae a Beatles con doble E de Estados Unidos de Estados Unidos que era una banda como tributo una de las primeras que había y llegaron a venir llegaron a venir bajaron y fueron al programa pero no eran no se dieron cuenta pero se venía que venían los Beatles o sea, venían los Beatles y vinieron estos y no eran no eran así que sí el fanatismo estaba sí, sí la euforia estaba porque con la banda con la que ustedes se odian me acuerdo que en un momento estaban todos vestidos iguales haciendo el pasito bailando todo iguales no sé eso pasó también con los Beatles o son cosas diferentes sí, sí, sí yo creo que tal vez llegaba un poco más tarde porque tardaba más tiempo en pasar no era como ahora claro no era como ahora es inmediato pero sí la euforia estaba y a través de los vinilos y todo esto sí, sí, sí pero digo para un artista de ese momento o de un poco más atrás no hace falta tan atrás debe ser muy complicado no poder pensar todo lo que quiere decir en un disco y tener que reducir a un tema que después si pega sigue con el concepto y si no pega tienes que ir para otro lado ¿entendés? como no tener todo un mensaje en 10, 12 canciones de todo lo que querés decir sí, antes los grupos tal vez se tocaban mucho en vivo y a donde pudieran porque era la única manera que tenían que demostrarse entonces los Beatles se hicieron famosos entre otras cosas porque no paraban de tocar en los pubs en el Cava en Hamburgo como decían recién y ahí es que digamos los conoce Brian Einstein y le dice che, vamos a grabar un disco con estos muchachos o sea primero esta gente se mataba por ser muy buena haciendo lo que hacían claro esa era esa era como era un sí o sí porque no tenías otra manera de venderte sino era hoy con una computadora en tu casa en tu cuarto podés sacar un tema y lo armás y está buenísimo y el video y todo sí podés hacer todo lo que quieras y con las herramientas que hay hoy en día te podés editar y podés sonar espectacular desde tu baño y a la vez generó esto de la de la yo conozco muy poco de música perdón pero me refiero a la vez esto de no sé si la caída de la forma diferente de consumir música y de los discos no venderse tanto y de no y de no no haber tanto tanta forma de promocionar el recital o el vivo que hacían hace mucho como me estás contando vos para promocionarse es lo que vuelve y en muchos lugares viste hoy todo el mundo está tocando constantemente en vivo en diferentes lugares porque es la forma de tener su música activa y también de tener ingresos sí yo creo que incluso es al escuchar música en vivo ser una experiencia tan imposible de cambiar porque uno puede comprarse los mejores auriculares el mejor equipo de música puede tener un auto que suena espectacular pero digo no hay nada como pararte ahí en vivo que el tipo agarre su guitarra esté tocando ahí y que eso esté sucediendo en ese momento y no se pueda volver a repetir aunque lo toques mañana va a salir diferente entonces eso se revitaliza mucho 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 entonces tenés el Movistar Arena cualquier lugar uno que elige para cantar y yo ahora estoy haciendo un programa que se llama La Peña de Morphy y más allá de que te guste el artista no te guste que lo hayas escuchado no ver todas esas ahí tocan en vivo y prueban sonido y todo ya cuando prueban sonido te ponen un contexto que te une a la música independientemente de quien sea que está cantando o el ritmo ¿entendés? a mí particularmente me gusta lo que se genera con la música como pura no porque tenga oído musical ni soy la hija de Beethoven ni de toda esa verga ni de Elia Crusoe pero pero te quiero no me gusta todo lo que sea muy adornado no me gusta o sea no es que no me gusta no me siento tan identificada que se yo cuando yo voy a ver algo y salen fuegos artificiales explotan 400 bailando 500 que se tiran de arriba paracaídas todo es como todo eso como que pero a mí me gusta con la guitarra y que cantes ¿entendés? o con lo que sea eso es lo que me encanta y ahí en La Peña se vive mucho eso y así que quedo como fascinada y a veces te juro que no sé quiénes son ¿entendés? es más reconocí a un músico que les conté acá porque lo vi en una historia que le robé la mudanza porque había hecho una mudanza y lo vi en Instagram y era un músico regroso y yo ni siquiera sabía que era músico o sea lo conocía porque le robé la empresa de mudanza que le hizo la promoción y estuvo ¿trabajan bien? y cuando lo vi la mudanza genial y cuando lo vi en La Peña no podía creer lo que hacía pero todo esto de meterte en la prueba de sonido de escucharlos en vivo de verse cómo se miran cuando no sé si es porque hay una falla o algo para que el otro se acomode para decirle metete vos o no sé la cocina eso es hermoso totalmente bueno yo quiero pedir ahora que estamos hablando de estos temas quiero pedir un tema yo sé que hablamos de cocina en un tostado claro para un tema me representa Helm 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 Listo, me encanta, como uno conoce todos los temas independientemente consumas o no, o tengas toda la discografía o no. Se empieza un acorde y ya te subís. Sí, bueno, lograron ese nivel de universalidad, ¿no? Los Beatles, y al respecto a lo que decías recién, una de las cosas más lindas que nos pasa en el show es que vemos a tres generaciones juntas, vemos a esos abuelos que traen a sus hijos con sus nietos. O sea, la música de los Beatles ha servido como elemento unificador de generaciones, a mí me pasa con mi hija, tengo una hija de 10 años, que ya escucha a los Beatles, que ya compartimos esta música que empieza a entender determinadas cosas del lenguaje y lo disfruta. Y creo que en los Beatles pasa eso y pasa en todo el mundo y ha pasado desde siempre, ¿no? Que generaron tal impacto que es ese padre que le muestra este tesoro a su hijo que se vuelve a pasar en otra generación y que creo yo va a seguir siendo así. Y no vamos a quedar para el lojete con nadie, pero hay gente de la música que canta que vos decís y le decís que escuchas los Beatles y bueno, no veo la inspiración de los Beatles en tu música, perdoname que se lo diga. Pero sin embargo, eso igual, ¿entendés? Está más allá de clase social, de gusto musical, de todo. Hay como bandas que están en una casa, que hay un disco en algún lado, un tema con una historia que marca. Que además te lleva a un momento esos clics que se generan en el espectáculo donde te das cuenta. Vos estás, hace un ratito vos hablaste de, en cierta forma, del feedback de lo que pasa con la gente cuando escucho un tema de los Beatles y vos lo ves en la cara de la gente y ves y es hasta difícil seguir cantando sin emocionarse porque es, es increíble como la gente, como... Te cuento un pedazo de su vida, la mirada, la expresión. Es como cuando tenés, sentís un olor por la calle y te lleva un momento de tu vida, bueno, con la música pasa exactamente lo mismo y se agarran de la mano el abuelo y la nieta o la madre y es increíble. Lo que pasa es que la música, uno sin darse cuenta de hacer esto, es como que es la banda, la música para cada uno de nosotros es como nuestra propia banda de sonido, nuestra vida. Claro. Entonces, inconscientemente cuando uno está tocando una canción tan famosa y tan conocida, hay un sentimiento muy, muy íntimo de cada uno que le genera esa sensibilidad en los espectáculos. Y las, qué sé yo, en la casa, en mi casa que es pura polvadera, chamamé, poca paraguaya, cupia, folclore, todo, mis tías escuchaban Beatles y había un disco de Beatles, de Credence, que para mi abuelo Tundo era como era la drogadicta de la familia cuando podía, así que esperaban que esté mamado para qué poner, pero sonaba. Y a la inversa pasa lo mismo. Vos vas a un lugar, no sé, yo fui una vez a una familia muy cool, súper, en un edificio, no sé si era el primero, el más alto, el más fino. Ah, no, ese que se hizo para cagarle la vista a la suegra. Ah, el cabana. Ahí, fui ahí a un departamento paquete, claro, porque una parece que se hizo la casa para mirarla ahí. Sí, colina cabana. En el caso de los Beatles y de muchas bandas, cuando logra algo tan universal, es lo que decías vos, lo escucha cualquier persona, no importa idioma, país, rango social, impacta, porque es un mensaje, a mí me gusta pensar a alguna de estas canciones o a la música en general como verdades humanas que están encapsuladas en una canción en este caso. Entonces, si hay un John Lennon cantando Imagine, eso le pega a todos por igual, no creo que haya que tener como un cierto rango de intelectualidad para poder, no, estos pibes con muy poco en ese sentido sirven un montón, que eso es una de las grandes cosas. Bueno, de hecho yo no entiendo una sola palabra de inglés y las canciones me llevan a historias. Pero lo hablas, pero lo hablas bien. Lo hablo perfecto, hablo, pero lo entiendo. O sea, la cantidad de mensajes que hay acá en YouTube, les pido canciones, de todo. Bueno, comprando entradas, por ejemplo, que la tienen que comprar en tuentrada.com para el sábado 30 de noviembre a las 20, 30 horas en el Teatro Gran Rex. Todos ahí a verlo. Leemos algunos mensajitos de YouTube, ¿te parece bien? Acá tengo a Natalia Elizabeth Quiroz, que dice, hermoso programa Lizzy en la Plata. Hablamos el mismo inglés que vos, besos para todos, me estoy divirtiendo mucho. Natalia Paola dice, gracias por este regalo hermoso. Mis hijas están en este momento emocionadas. Diego Benítez dice, qué genio malercito, es un grosso este pibe. Bueno, piden un montón, un montón de temas, un montonazo. La verdad que pidieron, I got a feeling, pidieron come together, pidieron here today. From me to you, siguen pidiendo ahí un montón de mensajes. Bueno, ahí me están tirando buena onda. La gran mayoría tira buena onda. Así que eso es lo lindo. Ay, qué feo, para qué decir la gran mayoría como diciendo que hay una minoría. No, 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 hay mensajes hablando de otra cosa que no se sabe. No, están teniendo una conversación. Escúchame. Perdón, hay como un chat interno donde se conocen entre ellos y hablan de cosas random. Sí, ayer estaban escuchando a La Negra y estaban peleándose por algo entre ellos. Nada que ver con el programa. Sabes que lo que te quiero decir es que te pareces al novio de Emily en El Diablo Viste a la Moda, con ese pelo y todo. Es el pelo que me crece. No lo puedo, es así. Entendés, pues yo me sentí en un momento Anne Hathaway. ¿Entendés? Me sentí y me sentí como... Tenés un aire. Tengo. Sí. Soy más Julia Robert. Sí, es verdad. Yo quiero ser Anna Wintour. Claro, vos ser Anna Wintour. Vos sos mi Anne Hathaway. Claro, yo soy Anne Hathaway. Pero porque el novio era así, tenía ese pelo y tenía lo que acordar. Sí, tenía ese pelo, sí, sí, sí. Que era el que le... Al final... Que era el real tóxico de la historia, no era la jefa. Sí, no quería que vaya a trabajar ahí para que no se ponga linda. Claro, no quería y le hacía problema por todo, era insoportable. Quería darle a comer unos sándwiches de jamón y queso. Sí, viste, cuando nos deconstruimos nos dimos cuenta de que al final el verdadero tóxico de esa película era el novio. No era Mirada la mala. No, no. Bueno, ¿y cómo se preparan ahora para el Gran Rex? Venimos de hacer Colombia. Hace un par de días, tenemos la suerte de poder estar viajando un montón con este espectáculo. Hemos ido a España, México, Chile, a distintas provincias de acá de Argentina. Hicimos en una parca hace poquito, en abril. Y la verdad que entramos en un entrenamiento que es súper lindo, porque cada vez que vamos a un lugar distinto colaboramos con una orquesta diferente. Entonces, en este caso una orquesta de Colombia. Entonces, la verdad es súper alegre compartir con ellos el espectáculo. Y bueno, preparándonos otra vez, cada show se ensaya un montón, ellos se juntan todo el tiempo. Cada día, cada día. Son obsesivos. ¿Alguien piensa que el tren de la U es que me va a volar en Deportes y los Joneses ya están listos? ¿Están volando en mi honda? ¿Todo en Europa, en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Madrid, y el tren de la U es que me va a volar ahora? Le estoy preguntando si ellos, alguno de ellos, tienen como miedo a volar y cómo se lleva con los viajes y todo esto. A Paul le da un poco de miedo a volar. A Paul le da un poco de miedo, sí, sí. Se la pasa más en el baño a Paul, pobre. Lo tenemos que andar llevando así de, vení por acá. No, la verdad que disfrutamos, disfrutamos. Esa es otra de las cosas lindas que tiene The Beatles Symphonic Fantasy. Es que es, déjame ponerme serio un segundo. Dice que se están peleando, dice que lo deje ponerse serio un poquito. Porque es una traducción automática de inteligencia artificial. Le está contando Paul que es una traducción como automática la que estamos haciendo. Para que vayan a los oyentes, básicamente. Si la conductora no sabe decir The Beatles Symphonic Fantasy, imagínate el oyente. El fruto no cae muy lejos del árbol. No, no, pero muy lindo. La verdad que es un grupo increíble y arriba del escenario eso... Thank you. Viste, yo sí te quiero. Hay no oídos. John. Y bueno, nada, eso se transmite a la gente y la gente eso lo siente. Se nota cuando arriba del escenario se disfruta y no es algo que, bueno... Para allá, antes de despedirnos cantando, se me ocurre. ¿Y hay alguien, seguramente, que se fanatice con The Beatles Symphonic Fantasy y no con The Beatles? O sea, ¿que no sea como una consecuencia? Ojalá, me encantaría tener ese... No porque no los conozca, sino porque... Sí, sí, porque conociste la música. Por ejemplo, a mí ahora, escucharlos y todo, me generó una inquietud que si otro no lo pone, yo jamás iría a ponerlo. Sí, yo he recibido un montón de mensajes a través de las redes que me decían esto de... Me gustaban los Beatles, pero no es que los tenía ahí arriba, pero fui a verlos a ustedes porque me gustó la propuesta, qué sé yo. Y hoy revalorizo distinta la música gracias a todo el trabajo que hicieron, a lo que vos decís en vivo, porque yo entre tema y tema hablo y cuento algunas cosas, digamos, un poco la cocina del detrás de escena de algunas cosas de los Beatles, que los fanáticos las sabemos todas, pero que el público general tal vez no tanto. Entonces, armamos una película en vivo alrededor de su música y de su vida, y bueno, como todas las grandes obras de arte, o sea, cuanto más las conoces, más las valorás, y en el caso de los Beatles hay mucha información para compartir. Bueno, antes de que... perdón, eh, antes de que nos vayamos, que si se pueden ir cantando, llegamos en tres minutos a cantar una canción, elijan la canción de tres minutos, porque mañana tenemos karaoke, porque nosotros también somos cantantes, más lami, y ¿saben quién viene de jurado? El número uno. César Banana Puerro. Te amo, César, te amo. Mañana y nosotros los invitamos a todos el sábado 30 de noviembre a las 20, 30 horas al Teatro Gran Rex, las entradas las pueden comprar en tuentrada.com para ver a The Beat Symphony Fantasy. Exactamente, Chile, parece que hacemos una especie de popurrí, se animan en tres minutos a tirar como tres o cuatro temitas así como un ganchador. No pierdas tiempo hablando, déjalo, toquen. Let me do, and everything else, ¿ok? One, two. One, two, three, four. 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 Love, love me too. Love, love me too. You know I love you. I'll always be true. So please. Please. Love, love me too. Love, love me too. Love, love me too. You know I love you. I'll always be true. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video